Murió Matthew Perry, protagonista de Friends El reconocido actor Matthew Perry, famoso por su papel de Chandler Bing en la exitosa serie Friends, ha fallecido a los 54 años según informes de TMZ. El cuerpo de Perry fue encontrado en una residencia en Los Ángeles, donde aparentemente sufrió un incidente en un jacuzzi, aunque se menciona la posibilidad de un paro cardíaco. Las circunstancias exactas aún no han sido detalladas por las autoridades. Según las fuentes del medio ya citado, en el lugar no se encontraron sustancias alucinógenas. Matthew Perry, una figura prominente en la industria del entretenimiento desde la década de los 90, no sólo será recordado por su papel en Friends, cuya producción concluyó en 2004, sino también por sus luchas personales contra las adicciones. Su personaje fue uno de los favoritos de los fanáticos gracias a su actuación, gestos y comedia. En 1997, durante la tercera temporada de Friends, Perry ingresó por primera vez a rehabilitación, debido a su lucha contra el alcoholismo. En el 2000, enfrentó una operación de pancreatitis, lo que le llevó a buscar ayuda en un centro de desintoxicación en el 2001. A pesar de sus desafíos personales, Perry logró superar sus adicciones, siendo reconocido en el 2015 con un premio Phoenix House, organización dedicada al tratamiento de adicciones. La partida de Matthew Perry dejó un vacío en la industria del entretenimiento, pero su legado perdurará a través de su destacada carrera y su valiente lucha personal.